Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como crees Yo me iré Muy, muy negros Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que no estaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Por qué duele entender Si está dicho, es tan duro, no simules piedad, dejo mis ojos encima tuyo, solo pediré. Déjame, déjame, que te toque la piel, déjame, déjame, que yo te pueda ver, déjame, déjame, que yo pruebe tu miel. Déjame, déjame, que te toque otra vez, déjame, déjame, que te toque la piel. Déjame, déjame, que yo te pueda ver. Déjame, 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 que te toque la piel. Déjame, déjame, que te toque la piel, déjame, 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 que te toque la piel. Déjame, 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 que yo te pueda ver. Déjame, 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 que te toque la piel. Déjame, 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 que yo te toque la piel. Y en este fuego yo la buscaré. Yo la buscaré pensando en las marcas sobre mi piel. Me la nutreo, devólvemela. Ella ya no sabe qué me puede hacer, beberé por mi amor, beberé en el favor. La sal, pasará sin querer, pasará sin pasar. Como calienta el sol y sé que no está, me duele como un dios la ciudad. Quisiera verla llorar, quisiera verla reír, como ayer. En el frío del mar, la salé a buscar, tratando de llegar hasta el fin. No puedo verme llorar, quisiera solo gritar. Si el viento cayó, tendrá una razón, todo lo que lleva no vuelve más. En un rayo de amor, en horas de dolor, donde más se quema el corazón. Y en esta prisión, yo me moriré, dejando las marcas. En la pared, de gran alrededor, devólvemela. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Qué me puede hacer, beberé por mi amor, beberé en el favor. Nazar Pasará sin querer Pasará sin pasar Con un caliente al sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír ¿Cómo hacer? En el río del mar La saldrea a piscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor Beberé de su ardor Nazar Pasará sin querer Pasará sin pasar Como caliente al sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el río del mar En el río del mar La saldrea a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como ayer Como caliente al sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el río del mar La saldrea a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te pido que aprietes me vas a sentir, no hace mal. Si quieres sublime, mustrame otro lugar. Sin dudar te diré, llévame hasta el final. Pero no me dejes sin tu amor. Si vos te vas no queda nada. Tócame y sobran las palabras. Voy a vos. Si vos te vas no queda nada. Me acostumbraste tanto a tu calor. Voy a vos. Si se hace difícil poderte explicar. La luna es testigo de mi enfermedad. Voy a vos. Si quieres subirme, mustrame otro lugar. Sin dudar te diré, llévame a otro lugar. Pero no me dejes sin tu amor. Si vos te vas no queda nada. Si vos te vas no queda nada. Me acostumbraste tanto a tu calor. Voy a vos. Si quieres subirme, mustrame otro lugar. Voy a vos. Voy a vos. Si quieres subirme, mustrame otro lugar. No me dejes sin tu amor. No me dejes sin tu amor. Si vos te vas no queda nada. Tócame y sobran las palabras. Voy. Voy a vos. Voy a vos. Si vos te vas no queda nada. Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos 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 Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur, nene no vas rápido Me dirigiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viviéndote sonreír, te placer Te prometí que solo tocaría a tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido, te dije mirándote y exáltalo Te confesé que quiero meterte en mi cama Viviéndote sonreír, te placer Te prometí que solo tocaría a tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Amor, si estás, no gana de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac Esta noche muy simple dice que no y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viviéndote sonreír, te placer Te prometí que solo tocaría a tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Ahora hace calor, que atrás la vamos a pasar a mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no me llamas, se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, nada que hablar, ni parar Me va a soñar, me voy a amar Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Mi cuerpo mataba conciera Quiero ganar Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor La lluvia de mil rostros nos empapó Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar No estoy cansándome de tanto caminar Caminar nena sin poder hallar Una respuesta del amor Sin nada que hablar, ni parar, ni parar Me vas a amar, te voy a odiar Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar a mejor Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Hey hey, nada que hablar, ni parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin parar Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Hey, hey, nada que hablar ni para nada Oh, 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 me va a sabiar, te voy a amar El miedo mató en silencio, mi cuerpo mataba con piedad Quiero saber a dónde vas, a dónde estás Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas, a dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas, a dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas, a dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas, a dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Te robaré el corazón, no tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras Que me alucino de tipo cruel Me vuelvo loco por vos Y me seguisco casi sin querer Mis luchas sobre dosis de idiotez Que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría el tambor Con la cabeza de los que hacen mal Y guardaría mi voz o la canción Mis situaciones que me ponen mal Me vuelvo loco por vos 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 Si mis manos transpiran, estoy cansado y tan palido Es porque oigo voces en mi placar, que solo critican por joder Y cuando como demás, ves que mis ojos se miran tú Y puede ser que quiera romper todo, no te asustes te pido por favor Tan simplemente vaciaría el tambor, en la cabeza de los que hacen mal Y clavaría los otros en la cruz, es tiempo de que empecemos a hablar Me vuelvo loco por vos 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 Tan simplemente tocaría el tambor, con la cabeza de los que hacen mal Y cuando como demás, me vuelvo loco por vos 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 No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir Que puedo ya declarar, sobre lo de ver ti No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Aunque el cielo se ponga rojo de tanto mi sí Quiero cantar para mí Quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar, vas a dejarme subir Solo te pido mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Te quiero tanto, te quiero tanto 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 Mi bomba llorará una noche El aire que hará, otro amor Todo prenderá, que es lo que pasó El cielo será, solo esta vez Solo vos y yo Solo vos y yo E-A-U-E-E-A-U-E-A-U-E-A-U-E-A-U Solo vos y yo No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto 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 Guado, 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 gu En un caballet de la calle 3 estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tango Era la mujer que soñó tener cuando me borracho Y si fue su mi hija sin sin querer que yo era el muchacho La mitad de ver le quemé el cosete con mi cigarro No sé bien por qué le pagué unos cien y pijí catarro No sabía quién es, qué nombre poner para mi chica Era la mejor, era la ocasión para ser casado Pelo tan ladrón que encandila el sol Yo mataba por el tremendo a mis pies Era la mujer, chica 10 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo un mes después la volví a ver en una revista No sé bien por qué la seguí también con mi analista Entraba en un club donde solo van todos los maricas Pero un gran dulón que da el botón en portería Me rompió el hueso, su presencia es ley Si quieren vencer, váyanse de aquí Acá todos son un vestir Ella era un travesti, era un travesti Pelota marrón en que candila el sol Yo mataba por detenerme a mis pies Era la mujer, chica diez Ella era un travesti Era un travesti, ella era un travesti Era un travesti Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer ¿A dónde me ha parado? ¡Échale! Pues, serve otra botella Que me está quemando fuego profundo Lo que se consume, lo que hemos vivido Llegará hasta el mundo Grito por tus ojos que se va yendo De mi mirada, ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor Jamás viví Cosa tan buena Es el tevazo que tome quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas, nena La noche se pasa Y sigo tomando fondo profundo Hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa Como recuerdo Para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor Jamás viví Cosa tan buena Es el tevazo que tome quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas, nena Cosa tan buena Quisiera Y me vayas Y me engañe D еще Y me vayas Cosa tan buena Exactamente Siento la pena Desálvame D vielleicht Y начина Que vas a ser que te lleves, y no me tengas miedo, nada más querido no es tu nombre, y lo siento en culpa, pégame hasta lo más profundo, ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, no querré que te dé dolor, jamás vi mi cosa tan buena, ese te vaso que tu amén quizás te más, y me envenena, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no te más te da, es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, no querré que te dé dolor, jamás vi mi cosa tan buena, ese te vaso que tu amén quizás te más, y me envenena, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no te más te daré, araba, 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 lelelele, te vendo la vida, araba, 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 lelelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias por ver! 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 Música Cuantos momentos no te seguí, cuantas palabras no te entendí Si volviera el tiempo siempre a tu lado estaría El beso en la frente para dormir, los cuentos de reyes van a seguir Y te irás con el viento como una flor encendida Amor, yo sentí tu corazón El temor se perdió buscándonos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario Mi vida Aunque no vea de nuevo el sol Porque yo giro a tu alrededor Aunque mi camino Diga lo contrario En mi vida Música Llanto secreto para guardar Santas promesas sin preocupar Si pudiera hacerlas Cuantas cosas más te daría amor Yo sentí tu corazón Yo sentí tu corazón Yo sentí tu corazón El temor se perdió buscándonos Porque siempre estás vos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario Mi vida Aunque no vea de nuevo el sol Porque yo giro a tu alrededor Aunque mi camino diga lo contrario Mi vida Música Mi amor Mi amor Yo sentí tu corazón El temor Se perdió Se perdió Buscándonos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario Mi vida Aunque no vea de nuevo el sol Porque yo giro a tu alrededor Aunque mi camino diga lo contrario Rádio mi vida 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 Rádio mi vida